Buenas tardes, les voy a presentar lo que creo es un grupo de mariposas que pertenecen al genus Kiomar. Los diseños de la mariposa son bastante crípticos y cuando se le filma bajo la luz del sol son bastante difíciles de discernir, más cuando la calidad del video de un equipo es bastante limitada. Entonces acá vemos que brevemente la mariposa se ubica bajo un sector de sombra y con la ayuda de ese sector de sombra pudimos hacer una reconstrucción de la misma. Este es mi espécimen C2, acá bajo ciertas condiciones la mariposa presentaba esta coloración, pero luego la misma mariposa se ubicó en un sector de sombra y nuevamente pudimos reconstruirla a partir de ciertas imágenes o frames del video. Aquí pueden ver ustedes que bajo la luz del sol la mariposa aparecía relativamente con colores violetas y blancos, pero cuando la mariposa se coloca debajo de un sector de sombra aparece en sus verdaderos diseños. Esto es lo que aprovechamos y se parece totalmente a la primera mariposa que mencionamos. Este es mi espécimen C3, el cual es menos claro pero se parece bastante a los dos especímenes anteriores y acá van a ver ustedes por qué este tercer espécimen fue menos claro y es que yo estaba grabando a la mariposa desde mi propia estatura, más o menos un metro cincuenta arriba de la mariposa. Poco a poco fui tratando de acercarme porque la mariposa estaba muy nerviosa precisamente en un lugar donde estaba absorbiendo minerales del suelo húmedo. Entonces brevemente me logré acercar a la mariposa, pero cuando ésta percibía mi presencia salía volando. Tenía un par de pistas y busqué en las mariposas del genus Kiomara, la Kiomara psiquis y la Georgina. Puedo observar que los diseños de las alas posteriores de mis mariposas coinciden con ambas Kiomaras y en consecuencia hay buena probabilidad de que estas mariposas que he filmado pertenezcan también a ese genus. Gracias por visitarnos amigos y amigas de todo el mundo, compartan nuestros videos, suscríbanse y denos un like de vez en cuando. Esto ha sido Mariposas de Chinautla en el norte de la ciudad de Guatemala. Gracias.